Crear mi propia marca siempre estuvo en los planes, o mejor dicho, en mi idea, en mi cabeza. Desde que lo conozco, me mencionó que él tenía esa meta de emprender, de crear su propia marca, pero no tenía definido exactamente qué. Desde que comencé en YouTube, yo sabía que algo podía crear en el futuro. Desde chiquito siempre me gustó emprender, siempre me gustó tener algo que estar vendiendo. Cuando era un niño, yo me salía a la calle, vendía dulces afuera de mi casa, vendía mis propios juguetes que ya no utilizaba mi ropa. Entonces, siempre en mí estuvo esta parte de emprender, siempre estuvo el buscar algo propio, algo mío. No fue hasta que comencé a dejarme crecer el cabello y que muchos de ustedes empezaron a pedirme consejos y a pedirme cómo cuidarlo. Y que fue entonces que se me fue ocurriendo la idea de crear una marca de productos para el cuidado del cabello. Conforme fueron pasando los años, YouTube lo fue guiando hacia donde estamos ahorita, que lo llevó a lo que es el cabello. Más que yo sentía que hacía falta un huequito. Sí hay muchas marcas que cuidan el cabello, pero había un huequito que no estaba siendo ocupado para el cuidado del cabello de hombres con cabello largo. Cuando me dejé crecer el cabello, vi muchas partes que hacían falta y que se necesitaban. Porque sí tenemos marcas para el cuidado del cabello del hombre, pero están muy enfocadas en hombres con cabello corto. Pero ¿dónde quedamos los que teníamos el cabello largo, medio largo y que tenemos ciertas necesidades algo diferentes a las que tienen los hombres normales con cabello corto? Desde un shampoo, como lo es este caso, que fortalezca y que ayuda a crecer el cabello, pero que al mismo tiempo lo suavice, lo deje manejable y lo deje sedoso. Porque sí existen productos para hacer crecer el cabello para hombre, pero como son productos enfocados en cabello corto, no se preocupan por la parte de dejarlo brilloso, manejable y sedoso. Para JM es muy importante ustedes muchachones. Entonces su meta es crear una marca que los pueda ayudar a sentirse identificados, a sentirse escuchados. Fue cuando empecé a darme cuenta que había ciertos huecos en la industria del cuidado del cabello que yo podía ocupar, que yo podía crear y que yo sabía las necesidades principales de mis seguidores, de mis muchachones. Y así fue como se me ocurrió la idea de empezar a crear mi propia marca. En el 2019 fue cuando tomé la decisión de cortarme mi cabello y fue cuando de hecho salí a anunciarles a ustedes que me cortaba el cabello, pero porque era con otro fin, con algo, un proyecto que yo necesitaba crear. Detrás de todo lo que les acabo de contar también hay otro motivo, porque fue principalmente lo que me motivó muchísimo más a cortarme el cabello. Y este proyecto pues era este, mi marca. Entonces ya estaba yo creando mi shampoo, ya estaba yo con el laboratorio trabajando y era necesario que tuviera un nombre, que tuviera un logo, que tuviera una imagen, algo representativo a mi marca. Ya que tuve identificado en qué quería enfocar su marca, inicié el proceso de buscar el nombre. Fue algo muy difícil, muy largo. Como les digo, esto estuvo en mi mente por muchos años. No estoy hablando de 2019, sino que estuvo en mi cabeza aproximadamente desde el 2017, 2018. Fue que yo empecé a pensar en crear mi propia marca, mis propios productos. Y fue cuando tuve todo este tiempo pensando cómo se llamaría, qué nombre tendría. Este caso fue desde JM Montaño. Y pasé por diferentes, desde incluso ponerle mi propio nombre, JM Montaño, hasta ponerle mis iniciales, JMMO. Lo fuimos reflexionando un poquito más, el objetivo o hacia dónde iba dirigida esta marca, que son ustedes. Hasta por muchísimos nombres. Hasta que llegué a la conclusión que el mejor nombre que podía encontrar para mi propia marca. Y llegamos a lo que es más importante, que son ustedes. Por eso se nombró. El muchachón. Y una vez que encontré el nombre, ahora hacía falta el logo, la imagen. ¿Qué era lo que iba a llevar como imagen mi marca? Entonces decidí también buscar algunos diseñadores gráficos que se adaptaran a lo que yo estaba buscando. Y después de una búsqueda, encontré Adobe. Más interesante porque es como cuando neta hablas de la marca y qué quieres que transmita y de dónde viene y por qué. Entonces empezamos ya a elegir los elementos con los que queremos relacionar la marca. Trabajar con Adobe fue algo muy fácil hasta cierto punto. Sí fue mucho ir y venir de imágenes, de diseños, de que me lo mandara, de cambiarle. Mi idea de esto es que quiero crear una marca de productos para el cabello. Mi identidad, lo que me identifica principalmente a mí es el cabello largo. La marca del producto, de mis productos, creo que se llama El Muchachón. Yo soy El Muchachón, pero más allá de todo eso es como se identifican mis seguidores, como mucho mi identidad, por así decirlo. De hecho, la imagen que tengo pensada que fuera como el logo o algo así, pues soy yo al final de cuentas. Pero quisiera que fuera yo mismo, en dibujo o en algo así. O sea, esa es mi idea porque lo que yo quiero es que sea algo sencillo, por así decirlo. El nombre que sea algo sencillo, pero que al mismo tiempo llame la atención. No quiero que sea una tipografía super, acá incursiva. ¿Qué es lo que es decir? Incluso había ciertos detallitos que ahí fuimos puliendo porque era el cabellito que tenía que ir de este lado, el cabello que tiene que ir más grueso, las sombras, la barba, por ejemplo. Me gustó y nos encantó y lo que más nos gustó a la mayoría fue la propuesta número uno. Pero quisiera una fusión de ambas propuestas. ¿En qué me refiero? La propuesta uno en la cuestión de la barba, me gusta mucho como lo que me dijiste, el que no tenga ojo me parece perfecto. Y en la propuesta uno no le pones ojo y es como que puede parecer cualquier persona. Pero me gusta que tenga la ceja porque al mismo tiempo le estás dando la forma. Creo que en la propuesta uno algo que me gustaría modificarle y tomar de la propuesta dos o adaptarlo. Por eso te digo que es como hacer una fusión entre la uno y la dos. Es la barba fue ir y venir y cambiar en el diseño, en la imagen, en el logo hasta que encontramos el logo, la imagen que tanto estuvo en mi cabeza por dos, tres años, cuatro años aproximadamente. En mi cabeza estuvo esa imagen y este es el logo y la imagen de mi marca El Muchachón. Entonces ya tenemos nombre, ya tenemos logo, ya tenemos imagen, ya tenemos absolutamente la parte física o la parte visual, mejor dicho, de la marca. Algo muy importante. Ahora entonces hacía falta tener los envases. Y fue cuando en mi cabeza yo tenía la idea más o menos de qué envase quería tener. Pero creo yo que si es un producto para ustedes, que ustedes lo van a tener y yo quería que ustedes lo disfrutaran y lo disfruten por completo. Que sea un producto hecho de ustedes para ustedes. Quiero que esta marca El Muchachón sea una marca de nosotros, donde nosotros, ustedes, mis muchachones y yo trabajemos en conjunto, trabajemos en equipo a crear esos productos que tanto necesitamos para cuidar nuestro cabello. Para nuestro cabello largo también y que sean productos que todos amemos y que a todos nos gusten. Por eso dije, ok, vamos a preguntarle a mis muchachones cuál es el envase que más les gustaría a ellos tener. Ya tengo el logo, ahora falta la parte física, el envase. Mis muchachones, necesito que me ayuden con algo muy importante. Si ustedes tuvieran que elegir un envase para un shampoo, ¿cuál sería? Ahorita les voy a mostrar las tres opciones y quiero que me ayuden a votar por una de ellas. La que ustedes digan, este envase me gusta más, este envase es el que yo utilizaría más, el que lo que ustedes digan y les gusta el diseño, el color, lo que quieran. Necesito que me ayuden con eso, por favor. Y decidí tomar una encuesta en Instagram y publicarles a ustedes cuál era el envase que más les gustaba. Pues ya publiqué en Instagram para ver cuál va a ser la decisión, porque quiero que ustedes me ayuden muchísimo a encontrar cuál va a ser el envase que ustedes van a creer que utilice para mi shampoo, para que ustedes estén contentos, porque ustedes son parte importante de este proceso de creación del shampoo. Entonces quiero que sean parte de esto y por eso vamos a ver cuál va a ser el envase que ustedes van a elegir. Y después de realizar esta encuesta, el envase ganador fue el que tenía en mi cabeza, el que yo quería que fuera y ustedes también lo votaron. Y pues este es el envase final, que ustedes votaron muchachones, pero ya con todo y el logo, ya con todo y la etiqueta, la verdad que estoy muy, muy emocionado. Este es el envase final. Ya que tengo el logo, ya que tengo el nombre, ya que tengo la imagen, ya que tengo el envase, hace falta entonces, pues, ¿dónde lo voy a vender? Falta la página web, la página de internet donde voy a tener mis productos. Como todo emprendedor, pues desconozco cuáles son las mejores opciones o qué es lo que más me conviene. Entonces decidí acercarme a algunas personas que estaban ya metidas en esto, en lo que es emprender, en lo que es la parte de los negocios. Y así fue como contacté a mi amigo José, que ustedes ya lo conocen, a J.R. Style. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y decidí contactar a él y a Samuel Salcedo, que son dos personas que tienen sus propias marcas. ¿Qué onda? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? J.R. Style tiene Orte, que es su marca de ropa con la que ella lleva aproximadamente cuatro años en el negocio. Y también tiene su marca de accesorios Dark Horse Primal. Y también Samuel Salcedo tiene su marca de 3%, que también es de accesorios. Entonces dije, son dos personas que ya llevan en la industria por aproximadamente J.R. Style. José lleva cuatro años. Samuel Salcedo lleva aproximadamente como unos dos, tres años también en esto. Entonces dije, ¿quiénes son las mejores personas que me pueden orientar y que yo conozco, que ya conocen todo esto? Pues ellos dos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué me aconsejas tú? O sea, a lo que... Que te avientes por Shopify. O sea, la neta es que todos los beneficios que te da Shopify no los alcanza a sorpresar un vato que te lo vaya a programar en WordPress o que te lo vaya a programar en cualquier otro tipo de programas que ellos utilizan. Realicé las videollamadas con ellos. Entonces, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Y la otra pregunta que tengo es, ¿cómo manejas tú los envíos? Yo lo hago con una página de terceros. Y entonces fue que decidí que la mejor opción que tenía yo para hacer mi página de internet para vender mis productos era a través de Shopify. Y así es como nace mi página de internet. www.elmuchachon.com.mx Mi marca, el muchachón, estaba proyectada o estaba pensada en que saliera en el 2020. Yo me corté mi cabello aproximadamente por octubre, noviembre del 2019. Y en ese entonces yo ya había comenzado mi búsqueda de laboratorios. Desde el 2019 yo estaba buscando laboratorios aproximadamente. Y mi idea era lanzar mi shampoo, mi marca en el 2020. Pero por cuestiones que todos sabemos que fue lo que pasó, en el 2020 vino una gran pandemia de este virus que detuvo al mundo por completo. Y fue algo que a mí pues me desequilibró porque en el 2020 no sentía que fuera el momento correcto ni el momento adecuado de lanzar mi marca porque todo era una incertidumbre. Veíamos que negocios estaban cerrando, veíamos que negocios estaban quebrando. Entonces yo dije, 2020 no es el año en el que yo debo de lanzar mi marca ni que yo debo de poner esto en mi producto al público. Entonces dije, vamos a esperarnos un poco, vamos a esperarnos un añito más, vamos viendo el 2021 cómo va pintando. Y entramos en 2021 y parecía una réplica exacta del 2020 porque pareciera que no íbamos avanzando. Si avanzamos en lo que fueran las vacunas y si fuimos avanzando en ciertas cosas, pero en la cuestión de los negocios, en cuestión de todo eso, parecía que todo seguía exactamente igual. Entonces para mí era un momento de incertidumbre y era un momento de preguntas y de dudas. Y durante todo el 2021 recuerdo que tenía miedo y me preguntaba si acaso en algún momento iba a poder lanzar mi marca, si acaso en algún momento iba a poder lanzar el muchachón. Entonces 2021 tampoco fue un año en el que yo me pusiera a buscar más laboratorios. La parte de la búsqueda de laboratorios y pruebas y demás la puse en pausa en el 2020 y 2021. Pero al mismo tiempo, durante todo esto que estaba pasando, ustedes estaban esperando algo de mí que yo les había prometido. Una de ellas era pues este proyecto y otra era que ustedes me decían y me exigían que querían verme con el cabello largo. Pero yo estaba obviamente experimentando con diferentes estilos que eran de cabello largo para mí. Estaba experimentando con mi cabello y probando diferentes formas, pero ustedes querían verme al JM Montaño que les gustó como tiene el cabello largo. Y ustedes querían verme de esa manera. Y para mí era muy difícil porque no sabía y era un momento de incertidumbre para mí, como les digo, 2020, 2021. Y no quería yo dejarme crecer el cabello porque la intención de cortarme el cabello cuando lo hice en el 2019 y de volver a dejarlo crecer. Era la intención probando mi shampoo, probando el shampoo que hiciera crecer mi cabello, que lo fortaleciera y que lo dejara suave. La verdad que me quise cortar el cabello de esta forma porque estoy trabajando en un proyecto. Voy a iniciar a trabajar en un proyecto que no les puedo comentar mucho, pero sí les puedo adelantar un poquito. Que para probar, la intención era que yo tenía que probar primero, antes que ustedes, el shampoo, dejándome crecer el cabello para saber que sí funcionaba y que sí cumplía con los requisitos que yo quería. El proyecto y que el proyecto funciona de verdad, necesitaba cortarme el cabello para poder probar el producto en mí y en mi cabello para saber que en realidad está funcionando y que en realidad funciona. Pero durante el 2020 y 2021 puse en pausa el crecimiento de mi cabello y estuve experimentando con otros estilos porque no tenía un laboratorio, no tenía una fórmula ni un shampoo que probar. Entonces no le veía el caso dejarme crecer el cabello en ese momento, si quizás con el transcurso de un año o dos iba a tener que cortármelo otra vez para dejarlo crecer utilizando mi shampoo. Por eso fue que durante el 2020 y 2021 no tuve mi cabello largo ni lo continué dejando crecer como lo tengo ahora. Y yo recibía muchas críticas y muchos comentarios de ustedes, muchachones, de que se sentían defraudados porque no me dejaba crecer el cabello como ustedes esperaban. Pero el verdadero motivo era porque yo estaba trabajando en este proyecto, pero no sentía que fuera el momento adecuado ni indicado para hacer. Por eso fue que 2020 y 2021 mi cabello prácticamente no creció lo que ustedes estaban esperando. Pero 2022 fue el año en el que ahora sí me puse marcha y a trabajar en todo este proyecto de mi marca El Muchachón. Algo que muy pocas personas saben o ninguno de ustedes muchachones sabe es que ustedes son muchachones gracias a mi abuelo. Mi abuelo, él era la persona que llegaba y a todo el mundo saludaba como, hey, cómo estás muchachón? Qué onda muchachón? A todo el mundo le decía muchachón o muchachones, dependiendo cuántas personas fueran o muchachonas. Era esa su frase típica con la que saludaba a todo el mundo. Y en el momento en que yo estaba buscando el nombre para ustedes, mis seguidores, sentía que muchachones, eso era algo que conectaba mucho conmigo y que creía y creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi abuelo. Que muchos, muchas personas ya hay muchos muchachones en el mundo. Ya no solamente somos nosotros, su familia, sino que ya hay más muchachones en este mundo y es el mejor homenaje que le pude haber hecho a mi abuelo. Mi abuelo falleció el 2 de febrero de el 2008. Ya van 15 años que él falleció. Su cumpleaños es el 20 de marzo. Por eso es que he decidido que este shampoo en homenaje y esta marca en homenaje a él salga el 20 de marzo de este 2023 a las 12 del centro de México. Así que a partir del 20 de marzo de este año ustedes pueden ir a la página de internet www.elmuchachon.com.mx y comprar su shampoo El Muchachón. El Muchachón. Gracias.